Estudia, interpretación y traducción en lengua de señas colombiana, LSC, español y como egresado SENA, mediarás la comunicación entre la población sorda con la sociedad oyente, al coordinar y preparar el servicio de interpretación según el contexto, protocolos y normativa técnica para traducir de la lengua de señas colombiana al español y viceversa. De esta forma, desempeñarte en los diferentes campos donde existe una alta demanda de intérpretes calificados que cumplan con los requerimientos del sector productivo, los usuarios y la comunidad. Este tecnólogo tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad a distancia. Para inscribirte, debes contar con un computador o tablet con acceso a internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co